10 Ideas de Emprendimiento fueron premiadas en el municipio de Dos Quebradas en una feria empresarial que se realizó en esta localidad. El primer y segundo puesto se lo llevó la institución educativa Pablo VI. Durante la realización de la feria Dos Quebradas Emprendedora, que se desarrolló en el Centro Comercial El Progreso, estudiantes exhibieron sus proyectos de robótica, quedándose con el primero y segundo lugar la institución educativa Pablo VI. Empezaron las capacitaciones, como también la entrega de todos los elementos para construir el robot, y así también gracias a todos ellos que nos ayudaron mucho en la programación, y a los profesores, más que todo para la terminación y así lograr este premio que nos gustó mucho. Estamos muy felices porque ocupamos un lugar muy importante. Nuestro proyecto consistió en un búmetro, que es un aparato que coge las ondas sonoras, y las transmite y las conforma en luz. Siete instituciones educativas hicieron parte de esta primera feria, que buscaba motivar a los jóvenes a crear iniciativas de negocio para consolidar un proyecto de vida. Estamos trabajando muy de la mano con el SENA, vimos de verdad que todos estos están también que vimos en la pasada feria, pues esto nos da también un fortalecimiento amplio de poder seguir trabajando en esta empresa de todos, que se llama Dos Quebradas. Los incentivos fueron representados en bonos de compra, por valor de 250 mil pesos para el tercer lugar, para el segundo lugar 500 mil pesos, y para el primer puesto de un millón de pesos. Gracias.